Annette Michel ya no es factor de rating para Masterchef. Próxima a alcanzar las cinco décadas, la conductora Annette Michel ya no es factor para atraer a la audiencia, ya que en su última aparición en el programa Masterchef México, su imagen ha dado mucho que desear por lo deteriorada que luce, mientras la competencia le apuesta a presentadoras mucho más jóvenes. De acuerdo a cifras difundidas por la firma Nielsen y Bope, el pasado domingo el concurso de Canto La Voz México, transmitido por Televisa, logró 3.43 millones de televidentes, mientras que Masterchef obtuvo solo 1.86 millones. Sacándole una ventaja del 83.52% de diferencia en la audiencia, en Televisión Azteca están preocupados por los resultados obtenidos hasta ahora, ya que esperaban que Masterchef fuera una de sus principales cartas para cerrar el año. Haciendo un balance de lo que habría podido pasar para justificar la caída, dentro de la producción de Masterchef se comenta que Annette Michel dejó de tener la frescura que la caracterizaba en ediciones anteriores, pues ahora luce muy avejentada y aseñorada, lo que sin duda provoca que el público milenian sea parte de la emisión. Y es que mientras Televisión Azteca le apostó a Michel para conducir por enésima ocasión la temporada actual de Masterchef, Televisa puso como sus presentadoras a Lele Poncio o Dalis Ramírez, las cuales en un momento dado, podrían ser las hijas de la misma Annette. En una época donde las televisoras buscan la manera de atraer al público de las nuevas generaciones, aparentemente fue todo un error mantener a Annette Michel al frente del programa, pues las generaciones que rondan entre los 15 a los 25 años de edad, en nada se identifican con ella. El problema ciertamente para la producción, según refieren fuentes cercanas del programa, no es que Annette haya dado el viejazo, a pesar de que sigue estando de muy buen ver y se viste de manera impecable, sino que su presencia como conductora no abonó esta vez público nuevo, lo que resultó frustrante para Masterchef. Habiéndose grabado en su mayoría los episodios del actual programa, los productores poco podrán hacer ahora para intentar implementar los ajustes correspondientes, y no tendrán más remedio que aguantar a Annette hasta el final, situación que seguro cambiará para las dos temporadas siguientes que ya tiene pactada Televisión Azteca sobre la franquicia gastronómica. Si te gustó el video compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.